Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando Y bienvenidos a un nuevo vídeo A la parte 2 de Astro Bot Rescue Mission Como veis he conseguido el 100% Incluso los dos camaleones Por allí y vamos a continuar nuestra aventura Chicos, espero que machaquéis Y reventéis todavía ese botón me gusta Y dejadme en los comentarios que os ha parecido Vamos con 1, 3, hongos chungos Tenemos un montonazo De rebotitos que salvar Así que, Astro Bot ¿Estás listo? No te puedo dar Ahí estamos, vamos a bailar Si no, no empiezo 16 y un montonazo de monedas que he conseguido Así que, let's go Chicos, voy a ver que está todo Completamente correcto A ver si voy a estar aquí hablando con un parguilita Y no puedo empezar Vámonos Iniciación del nuevo mundo Hongos chungos, estamos en una cueva Hola, hongo, ¿qué tal? Uh Este juego es una maravilla, tío Ahí estamos Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a girarnos primero ¿Qué te he dicho? Aquí hay algo Mira lo que hay aquí Lo teníamos justo detrás Es que ¿a quién se le ocurre, hombre? ¿A quién se le ocurre, compañero? Ven aquí Y ahora sí que sí Avanzamos, chicos Eh, en la anterior pantalla Tuve que repetirla varias veces Hasta que conseguí encontrar Al resto de robotitos, ¿eh? Vamos Hay que mirar por todos los lados Sitios ocultos Tenemos un montonazo de cosas, ¿eh? Fíjate Ahí tenemos uno ahí arriba Seguramente nos perdamos algo Pero bueno, yo lo haré por mi cuenta Además, todos los trofeos Todos Son ocultos, tío ¡Poing! ¡Hola! Ven aquí, moneditas Es que eso siempre viene muy bien ¡Epa! ¡Uep! Un momentito, compañero Ahí estamos ¿Por qué los hongos chungos? ¡Hola! ¿Qué tal, hongo chungo? ¿No? ¡Pam, pam! ¡Hola! Vale, aquí hay que tener un poquito de cuidado Muy bien ¿Es verdad? ¿Puedo hacer esto? Vale Bueno, vas a tener un poquito de cuidado Primero vamos a ir aquí ¡Hola, compi! Aquí estás Oculto como un hongo, ¿eh? Eres un travieso, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Muy travisillo ¡Vale! ¡Venamos! Espero que el volumen hoy esté un poquito mejor, chicos ¿Vale? Porque los juegos de Rival World Como tienen su propio volumen Pues me trolean un poquito Venga ¡Uh! Tío, este juego es una maravilla, de verdad Necesito más juegos así Los necesito, de verdad, ¿eh? Los necesito, tío Los necesito, de verdad Porque me dan la vida O sea, es que... Es que me hacen una ilusión tremenda ¡Pam, pam, pam! ¡Hola! Cuidado a que aquí no se ven demasiado los pinchos Y la podemos liar, ¿eh? Un momentito, Astro Bot, por favor ¡Vale! ¡Hola! Mira todo lo que hemos conseguido ¡Por favor! ¡Ahí estás! ¡Compi! Vale, vamos a ir aquí ¿Y este? ¡Ja, ja! Lo conseguí Simplemente por mirar, ¿eh? ¡Hola! No te caigas, ¿eh? Que tengo que rescatar al compi Muy bien ¿Ves cómo hay que mirar a todos los lados? ¡Corre! ¡Vamos! Espero no saltarme nada, ¿eh? Porque... Bueno, es probable, ¿no? En la primera pantalla puede que suceda ¡Param, pam, pam, pam! ¿Aquí? ¡Ja, ja! ¡Míralo, ¿ves? ¡Hola! ¡Je, compi! Espero hacerlo bien ¡Oiga! 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 ¿Qué dices? ¡Toma ya! Lo complete, que es lo importante Espera, espera, que quiero eliminar a la despedida ¡Je, je, 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 je! Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Cuidado! Y ahora... ¡Param, pam, pam! Esto no lo puedo eliminar ¡Ah, sí, sí que puedo! Vale, ¿y ahora? Pues primero voy a coger la moneda Y ahora... ¡Madre mía! ¡Poing! Y ahora, ¿dónde puede estar? ¡Ja, qué chulo, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta, en serio! O sea, esto... Pero si no he movido el personaje ¿Cómo me he caído? Pero si no he movido el personaje No sé muy bien cómo me he caído, chavales, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vamos a hacerlo bien, hombre No sé muy bien cómo me he caído ¡Ah, amigo! Vale, ya Así me he caído Claro ¡Ja, ja, sí me he caído! Vale, cuidado Y ahora... A ver... ¡Eh, el camaleón es verdad! Creo que... ¡Uh, esto va a ser complicado Encontrarlo aquí, eh! Vale, ¿y ahora? ¡Una, esto es importante, eh! ¡Oh, no! ¡Me he echado musqui! Pero no pasa nada porque el checkway no tengo aquí Hola, copy, banana Me encanta la música, tío, me encanta la música, tío, es súper agradable Hola A ver Vale, ¿y ahora? No, ahora ¡Uh, qué dices! Hay un montón de cosas por aquí, eh Hola, Astrobot ¿Cómo estás, compi? ¿Cómo estás, compi? ¡Jeje, qué majo es! Aquí, aquí, aquí ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Yo le pongo esto! No te muevas, eh Pero... ¡No! Astrobot, porfi Tienes que llegar, compi Ahí estamos Lo conseguí, chicos Fíjate dónde estaba, eh ¡Tenemos que llegar, compi! ¡Ahí, mo! Me ha roto el cristal Por haberme golpeado ¡Oh, es súper bonito, eh! Vale, pero veo plataformas Y aquí has... ¡Oh, no, 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 no! Bueno, bueno, la sensación de tamaño esto es super valísima ¡Hola, compi! Tengo que ir a... ¡No! Espérate un momentito Vale ¡Ahí estamos! ¿Dónde está el alcamaleón? ¿Sabes? Seguramente puede estar por una zona oculta Y a saber Y a saber ¿No te recuerdas a esta marionada? Sí, tío A mí un montón, eh Vale, tengo que quitarle a todos el casco Básicamente Un poco de humedad Muy bien ¡Pues no! Ya está Ya me he pasado la pantalla Imposible Me he tenido que saltar 30.000 O sea, 30.000 Vamos, vamos Seguro Fíjate la pantalla Que es cortita Y aún así Y aún así Y aún así Me he saltado yo creo que todo Básicamente Todo lo he ido y por haber Uy, bueno Pues todo lo tengo que hacer Lo importante es que nos pasemos a la pantalla ¿Vale? Ahí estamos A ver cuántos me he dejado El camaleón seguro Pero claro Está muy bien Ah, me he conseguido Dos Vale, pues me he dejado El camaleón Ahí ¡Uy! ¡Oh, vaya! ¡Yes! Excepto el camaleón Lo he conseguido todo ¡Adentro! ¡Oh, qué chulo, tío! Es impresionante este juego, tío Eh, de verdad, eh Necesito más jugos así, tío He conseguido todos los robots Pero el camaleón no El camaleón está Ah, que aquí no hay camaleón Espérate Un momento ¿No hay camaleón aquí? Vale, 1.500 Bueno, no me ha dado el camaleón Total Sumemos un total ahí Ah, no sé lo que tenía el total Vale Un momentito ¿No hay camaleón? Sí, sí que tiene Míralo, míralo Lo que pasa es que no lo he encontrado Pero bueno, eso lo daré por mi cuenta No pasa absolutamente nada Porque ya sabéis que luego tenemos ahí El cinturón de desafíos Que es para Donde hay más robots todavía Hay dos por cada pantalla Si no recuerdo mal Y son desafíos más tochos Por así decirlo Tenemos la pantalla 1.4 Que es máximo riesgo, chicos Esta pantalla es cortita Pero bueno Siempre que me deje algo Lo haré por mi cuenta, realmente Así que vamos directamente Para allá, chicos Máximo riesgo Veamos Qué sucede En esta nueva pantalla Voy a ver que todo sigue correctamente Ahí estamos Así que por favor Mando Carga el nivel ¡Pues va! ¡Hola! Qué bonito Parece el cañón decolorado Así en versión Tengo miedo Si lo ve Le hace algo Está como pendiente de él Esto es una maravilla Chicos Yo de verdad No me canso de repetirlo Ni me voy a cansar De repetirlo Este juego es una maravilla Tío ¡El cabaleón! ¡Ay! ¿Cómo le veo? ¡Te digo! ¡Me quiero! ¡Ja, ja! Ya tenemos el cabaleón Chicos Hola, compi Espero que no me hagas nada Que te estoy viendo Vale ¡Joder! ¡Cómo se ve! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira las vacas ¡No me dejo nada! ¡No me dejo nada, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, tío! Pero Sí que voy a poder Ir aquí ¡Hola! No estés listo, hombre Vale Ahora sí que tenemos ¡Ay! ¡Muy bien! Quiero ir a la zona De las vacas Muy mexicano, ¿no? Suena esto Vale Espera un momento Porque, claro Aquí Tenemos un montonazo de cosas Espera, espera, espera No salte, no salte mal Vale Pero espérate Porque voy a tener que ir allí, ¿eh? Eso lo tengo claro Así que por mucho que avances, compañero Vas a tener que ir allí ¿Sabes? Está metido de cactus ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡A dentro! Vale De momento creo que vamos bien Esas vacas Me tienen ahí Intrigadísimo Muy bien Y ahora Vale Tengo que romper eso Pero como siempre Tenemos que mirar un poquito todo ¿Vale? Mira como entra Vale Tenemos un cofre ¿Nos van a dar el objeto? ¡Sí! ¿Qué me das? Mejorame el mando El gancho El gancho que había en la demo Vale, ¿y ahora? Ah, vale ¡Dios! Es el mismo gancho que había Pero cuidado, ¿eh? Que a lo mejor Nos la quiere liar Un poquito el juego Y nos quiere hacer ver Que hay algo Que luego no hay, ¿eh? Por lo menos Ya tengo el otro Ah, claro A lo mejor A lo mejor Me han dado esto Ah, ya veo Salta Ahí estamos ¡Qué chulo, tío! No hay nada, ¿no? Parece ser que no, chicos Parece ser que no, ¿eh? Ahí estamos Es que es súper mono, tío Hola, compi Ven aquí Hola, compi ¿Cómo estás? Mira como están Ahí todos alegres ¡Hola! ¡Vámonos! A ver Vale Vale, ahí uno abajo Que de hecho Madre, que da sensación, ¿eh? Espectacular Me encanta, ¿eh? ¿Y esto? ¡No! ¡No, no ha estado la primera! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A la primera me ha aplastado! Vale Lo importante es que eso lo he conseguido ya Y el de abajo también ¿Y ahora? ¿Qué duda? Muy bien Vale, vale, vale Mira, una, una ¡Eh! ¿Esa es la nave OVNI? ¿Pero del mar o es otra? Debe ser otra, ¿verdad? ¡Uah! 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 ¡Se ha llevado! ¡Uah! Vale, vamos a ver ¿A qué tengo que disparar? ¡Ah! ¡Al globo! ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Adiós! Creo que me he dejado algo ahí No sé por qué ¡Y ¡Bam! ¡Y... ¡Bam! No vas a poderlo, ¿sabes, no? Eres consciente, ¿no? No has podido cambiar Por mucho que lo hayas que ir a intentar, ¿no? Un momentito Vale, ahora tengo una duda ¡Oh, lo! Si avanzo Vale, no, 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 no Le puedo dar Le puedo dar Perfecto Y ahora vengo por aquí Eh, 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 eh Os estáis emocionando muchísimo, eh Eso no puede ser, hombre Espérate, que tengo que ir ahí Yo creo que tengo ¡Me los tengo que cargar! ¡Hola, compi! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí estamos Vale, y ahora Una cosa No, no quiero eso Buah, aquí me tengo... No sé por qué tengo la sensación de que voy a dejar algo Estoy escuchando Estoy escuchando a alguien... Mira, ahí está arriba Está arriba, está arriba, está arriba Pero yo creo que tiene que haber más Esto va a ser complicado, chavales, eh Buah, chaval Espera, vamos a hacer esto ¿Lo llego? No llego, no se enganchan Vale, yo creo que es que... Ahí abajo hay uno Dentro de la calavera hay uno, eh Lo estoy viendo Si es que en esa calavera era obvio que había algo Hola, compi Dios, es que la sensación es impresionante Cuando juegas así los niveles Tirando para arriba y para todos los lados Es espectacular Hola, compi Estaba dormido ahí Yo eso no puede ser, ¿sabes? Eso no puede ser Espero no dejarme nada Vale, avanzamos Wow, esto es muy grande Vale, está Uy, hola ¿Qué tal, cactus? ¿No viene aquí por aquí? No ¿Los habréis conseguido todos? El camaleón sí, eso seguro Me encanta que sean cactus aquí Vale Vamos a dar un momentito por aquí Y arriba Venga, a la meta Llegamos, chicos Si son ocho los he conseguido Ocho, ahí estamos Y encima el camaleón Pantalla perfecta, ¿eh? Vámonos Oh, no conseguí esos dos aros No los conseguí Me lo pasé Bueno, no conseguí los aros, pero Sí el camaleón Y el resto Me encanta Ya no tengo duda ¿La pantalla final Será solamente el boss O será una pantalla? Tengo curiosidad, ¿sabes? Porque son cinco Vamos a ver qué es lo que sucede Todo completado Esta pantalla sí que ha sido al 100% Y la otra será mirar Dónde está el cabaleón ¡Eh, trofeo de plata! Ahí estamos ¿De qué color eres? A ver Míralo Aquí lo tenemos Tiene gancho Se llama así el nivel Muy bien, muchas gracias Hasta luego Uy, necesitamos 20 Para desbloquear Al Gorila Pérez Se llama Gorila Pérez, tío Se llama Gorila Pérez, tío O sea que es el enfrentamiento, ¿no? Pues lo vamos a hacer Claro que sí El Gorila Pérez Claro, el que salió en la primera pantalla ¡Ajá! Ahí estamos El que salió en la primera pantalla, chicos Que cogía así una cosita Gorila Pérez ¡Oh! ¿Qué me estás contando, tío? Venga, dale, Astro Bot ¿Me vas a dar una nueva habilidad? ¿Qué me das? El gancho Pero si esto ya lo tengo ¡Ah! Que me lo das por pantalla Vale Me lo das por pantalla Muy bien Vamos a ver qué tal el bot ¡Hola! Veo cajas por ahí Vale, tengo que estar yo también encima A ver qué tal el bot Pobrecito, tío Mira Checkpoint Me están Me están grabando Son periodistas ¡Hola! ¡Es esto muchísimo! ¡Hola, hola! La sensación es enorme, tú ¡Hola! Es enorme ¡Hola, hola! ¡Qué cosa da tú, eh! Vale Vale Hay que romperle los dientes ¡Guau, chaval! ¡Hola! ¿A poco? Esa es la sensación más Grande, ¿sabes? Vámonos Bueno, es un robot Tampoco Muy bien ¿Y ahora? Vale Tengo que romper el otro, eh Vale Las pavas Te las tienes que quitar Va por esta Comiendo la cabeza ¿Vale? Vale Fuera ¡Hola, hola! Suena un montón Vale, cuidado ¿Y ahora? Muy bien Muy bien Vamos a morar un montón Vale Cuidado 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 No puedes ahora, eh ¡Ay! ¡Pum! No llores, hombre Robotino ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Dios! ¡Qué divertido es este juego! ¡Qué divertido, tío! ¡Joder! Tenía como dos corazones No, como dos golpes Tío, la sensación de escala Es enorme, eh Mola un montón ¡Ah, mira! He conseguido la parte ¡Claro! Estará contento Ahora el robotito maestro, eh Maravilloso este juego Es maravilloso Más juegos así Esto, este tipo de juegos, chicos Demuestra que la sub-R Y la realidad virtual Está más fuerte que nunca Y que tiene muchísimo progreso Por delante En serio La sub-R La gente se piensa ¡Ah, pero es que no han triunfado! ¡Ah, pero se han vendido una millonada! Y está sacando juegatos Continuamente Nuevo desafío desbloqueado Un dolor de muelas Supongo que esto es el boss Pero es más difícil, ¿no? Supongo Y le hemos puesto La mascarita de robotito ¡Ah, no! Te la vas a poner ahora Has conseguido una pieza de nave Uno de cinco recuperadas Son cinco mundos, ¿vale? Pero luego tenemos todas esas pantallas, ¿sabes? Astroship desbloqueada Entra y gasta algunas monedas ¡Ah! La tienda también la tenemos aquí ¿Qué me estás contando? Vale, y ahora el segundo mundo Vale, nos falta solamente El camaleón del primer mundo Y tenemos monedas Vamos a ver Atiendo un momentito, chicos Sí, vamos a entrar A ver qué tal Ya que estamos Lo vemos, ¿sabes? ¡Qué chulo! Carga, hombre Venga, a ver Quiero ver la tienda Bienvenidos al Astroship Es hora de relajarse Con la tripulación También puedes gastar monedas Recogiendo varios juguetes A ver ¡Hola! Y todos me siguen ¡No! Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Me encanta porque te Se pegan a ti, ¿sabes? Ah, y esto lo quiero ver Más detenidamente, chicos Esto lo quiero ver Más detenidamente Vamos a ir al mundo Sí, sí, sí Bueno, chicos Hasta que el vídeo de hoy Espero que apoyéis el vídeo Un montonazo Que merece la pena un montón Esto es un juegazo Como la copa o un vino Y necesito más juegos En realidad virtual así O sea, lo necesito Chicos, espero que lo disfrutéis un montonazo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao!